La noticia partió de la cúpula del Congreso en Washington y ha impactado en el mundo en clave beligerante. El Congreso estadounidense rechaza la retirada de sus tropas de Siria. El proyecto de resolución impulsado por el congresista Matt Gaetz fue apoyado por 103 miembros de la Cámara de Representantes, mientras 321 votaron en contra. La Cámara de Representantes del Congreso rechazó el proyecto de resolución impulsado por el congresista republicano Matt Gaetz de retirar las tropas estadounidenses de Siria. ¿Cómo reaccionó el congresista ante este revés? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Vergonzoso. Así puede calificarse ante la opinión pública mundial el rechazo votado por el Congreso de la potencia occidental a retirar sus tropas de Siria. Era una resolución impulsada por el congresista republicano Matt Gaetz, pero una mayoría de 321 camaristas le provocó el revés legislativo. Hay que oír la reacción que provocó en Gaetz, semejante rechazo. No hay papel para Washington en Siria. No somos una potencia de Oriente Medio. Fueron las palabras iniciales del congresista republicano Matt Gaetz, impulsor del proyecto de retirada de las tropas de Siria, al conocer el rechazo por parte de una mayoría en la Cámara de Representantes. Hemos tratado de construir una democracia de arena, sangre y milicias árabes. Esa fue la expresión más gráfica de la dura realidad que tradujo el congresista. Una y otra vez, el trabajo que hacemos no reduce el caos. A menudo causa el caos, agregó Gaetz, con más contundencia que desilusión. Cabe significar que Matt Gaetz, miembro de la Cámara de Representantes desde el 2017, es un fiel defensor de Donald Trump y uno de los jóvenes del partido con más ambición política. Es el actual representante del Distrito Congresional de Florida. Quienes requieren de cerca este fallo afirman que el legislador republicano que impulsó la propuesta no parece decidido a bajar los brazos y lanzó una dura advertencia al afirmar que, aunque la votación pueda haber fracasado, su lucha para terminar con eternos conflictos y traer a las tropas a casa solo ha comenzado. ¿Pero qué implica el proyecto presentado en febrero pasado por Gaetz? Pues nada menos que la retirada de unos 900 militares estadounidenses del territorio sirio a lo largo de seis meses. El Congreso jamás ha autorizado el uso de la fuerza militar en Siria, afirmó el congresista. Según su criterio, la Casa Blanca no está ni con Siria ni en su contra. Por eso se pregunta, ¿por qué estamos llevando a cabo operaciones militares peligrosas allí? Su pedido, dirigido con firmeza directamente al Biden, exige que tiene que retirar todas las fuerzas de Damasco. Gaetz agregó que su país había hecho todo lo necesario para que los extremistas del Estado Islámico cobraran fuerza en Siria e Irak. Damos recursos bélicos a estos llamados rebeldes moderados, lo que de verdad percibí como un oximorón. Y resulta que no son tan moderados, se explicó. Todos se preguntarán, ¿por qué Washington todavía tiene tropas en Siria? Cabe recordar que desde el inicio del conflicto bélico impuesto en Siria en el 2011, la Casa Blanca fue el principal actor extranjero que atizó la situación y actualmente es el mayor obstáculo para la estabilidad completa del país levantino de Bashar al-Assad. Muchos recuerdan que cuando comenzó el conflicto en Siria en el 2011, el expresidente Barack Obama alegó que su país no tenía la intención de enviar tropas a Damasco, puesto que la constitución de su nación occidental no permitía una declaración de acciones militares sin la aprobación del Congreso. ¿Cuál ha sido la realidad? Que no obstante, desde aquel entonces llegaron al poder a la Casa Blanca dos presidentes, pero la potencia occidental ha seguido saliéndose con la suya y despliega, interviene y libra acciones militares en otros países sin contar con el visto bueno del Congreso. Recuerdan los expertos en el tema que desde los primeros días del conflicto bélico en Siria, la potencia del norte ofrecía apoyos logísticos a los llamados grupos rebeldes sirios y los instigó a continuar con sus acciones para derribar el gobierno legítimo del presidente Bashar al-Assad. Hasta entonces el apoyo era indirecto. Sin embargo, la irrupción de Daesh en Irak y su expansión en Siria le dio a Washington una oportunidad de oro para que su intervención en el país levantino tomara un aspecto militar directo, lo cual resultó en agosto del 2014 en la creación de una llamada coalición de sus aliados para combatir el flagelo de Daesh en estos dos países. De acuerdo a los analistas, se suponía que la coalición anti-Daesh iba a luchar contra Daesh, pero varios informes le atribuyeron la destrucción de la infraestructura civil de Siria, es decir, puentes, hospitales y escuelas, y liquidaron a cientos de militares y civiles sirios, particularmente en las provincias de Al-Raqqa y Deir Esor. ¿Cuándo Washington desplegó tropas en Siria por primera vez? Según fuentes en octubre del 2015, cuando envió 50 efectivos de fuerzas especiales, alegando respaldar a sus aliados separatistas de las fuerzas democráticas sirias, a fines del 2016 aumentó esta cifra a 500 militares, incluyendo entrenadores de fuerzas especiales, asesores y expertos en desactivación de explosivos. Cuentan que durante estos años el número ha ido en aumento, hasta que los recientes informes aseguran que actualmente la Casa Blanca tiene desplegado entre 2.000 a 3.000 militares en sus bases en las provincias sirias de la provincia de Al-Hazaka, Deir Esor y Homs. Según datos curiosos, por cierto, basados en cálculos de los lugareños sirios sobre los movimientos de tropas, Washington despliega estos militares en 28 sitios, de los cuales 14 son bases ubicadas todas, excepto la de Al-Tanf, en la región nororiental de Al-Hazira, rica en gas, petróleo y cereales. Llama la atención cómo el olor del petróleo seduce la codicia de Occidente. ¿Pero cuáles son, en definitiva, sus principales objetivos en Siria? Washington alega que, con su presencia militar en el territorio sirio, busca mantener la presión militar sobre Daesh y abordar la crisis humanitaria de Siria. Pero se sabe que Washington está por mucho más que eso. Es por el petróleo. De modo que esa justificación humanitaria, entre comillas, deja de tener peso porque Damasco dice que, junto a sus aliados como Rusia e Irán, ha acabado casi con la presencia total del Daesh. Y actualmente, la ubicación de esta banda extremista se limita en zonas desérticas sirias. En cuanto a la crisis humanitaria, entre comillas, varios informes indican que la situación en Siria se está agravando debido a las propias sanciones de la Casa Blanca, cuyo objetivo ulterior es obstaculizar la reconstrucción de la infraestructura del país árabe. El balance que hacen expertos en el tema es que el conflicto ha afectado la producción de trigo en Siria. Después del 2011, la producción se redujo de 5 millones de toneladas a poco más de un millón debido a la salida de casi un millón de hectáreas del plan por estar en zonas ocupadas por los aliados de Washington. Ponen de ejemplo que en el noroeste de Siria, en concreto en la región del Eufrates, se cultiva alrededor del 70% del trigo de Siria. El área está controlada por las fuerzas kurdas que cuentan con el apoyo logístico de la potencia occidental. Denuncian que además del trigo, los aliados de Washington roban casi de forma diaria cientos de camiones cisternas llenos de petróleo y gas y los trasladan a sus bases en Irak, lo cual obliga al país a depender de la importación para garantizar las necesidades de hidrocarburos. Incluso, China ha instalado a Washington a dar explicaciones sobre su saqueo de petróleo en Siria. Como se nota, es mayor el daño que producen a Damasco que el beneficio. Aún así, la administración Biden utiliza ridículos pretextos para permanecer en Siria. El rechazo a retirar sus tropas de Siria revela los propósitos de anclarse allí, avergonzando al mundo con una injustificada presencia donde ya no los necesitan ni los quieren. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande FACTORI FABIEP QUAR